Y hoy lloras por mí, con la cajeta no lloras, la vida es así, mi cajeta es sola, ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué ha perdido nada? ¿Por qué la mano en las manos? ¿Y hoy lloras por mí? ¿Por qué he quedado sola? ¿La vida es así? ¿Por qué he quedado sola? ¿Por qué me diste alas? Si llora conmigo, solo te no Wohn a culpa, Es parte de ti Y no te olvido nunca Recuerda el pincel A que el mundo soñado Y no te olvido nunca Y a ti que no me ha hablado Y hoy llora con mi Porque he quedado sola La vida es así Y te he quedado sola Por lo mejor te vendiste A las Y te ha perdido a volar De las manos Dejamos escapar Y hoy lloras con mi Porque he quedado sola La vida es así Y hoy lloras con mi 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 Y hoy llora con mi versos